Buenas tardes, buenas noches, aquí estamos Dan y yo haciendo nuestro segundo intento de podcast, es complicado para nosotros porque somos artistas, no somos comunicadores y entonces pues no somos así, no tenemos el ritmo de un programa de radio y lo que se necesita como para llevar esto, pero es súper necesario estar comunicando, porque aparte ahorita justo estamos en un proyecto que necesitamos conocer a la gente de qué vamos, quiénes somos, por qué estamos, entonces así quitándonos la pena y trabajando contra esta dificultad de comunicación, pues aquí está mi querido Dan y yo. No, bienvenidos a todos y muy feliz de estar aquí tocando diferentes temas. Y justo esta parte de comunicar a mí me llama la atención porque, digo, cuando platicamos entre artistas también no nos para la boca, no es así como que. Claro, pero hay una cerveza ahí. Cerveza, mezcal. Pero te ponen la cámara y de pronto ya se vuelve complicado. Y es, digo, es interesante porque actualmente ya la forma en la que las personas difunden su trabajo viene en la parte de redes sociales, por ejemplo, que es algo, siento, clave para dar a conocer tu arte, ¿no? Que es algo también que ahorita me viene a la mente cómo tú te adaptaste a la tecnología en cuestión de redes sociales, que fue de los primeros consejos que me diste y te agradeceré toda la vida. Claro, muchas gracias. ¿Cómo fue tu proceso de adaptarte a la tecnología o a redes sociales? Pues para mí fue súper complicado porque aparte soy de una generación, soy más viejo que tú, como un chingo de años y aparte soy muy pica piedra para la tecnología. Pero cuando vi el Instagram se me presentó como una súper oportunidad, era un artista muy desconocido que no vendía su trabajo, que por la timidez que manejo y creo que manejamos muchos artistas así, era como difícil abrir puertas y tocar, buscar oportunidades, decir que tu trabajo valía la pena. Entonces con esta cosa del Instagram de pronto hubo como una súper oportunidad de tú trabajar, subir la fotografía y que con esa fotografía pues la viera todo el mundo, que no hubiera como un intermediario y no hubiera como a nadie a quien pedirle permiso, ¿no? Oye, pero perdón, a lo que me cuentas, tú cuando descubriste esta plataforma, ¿tú de inmediato leíste ese futuro? ¿Ese futuro? Esa posibilidad, lo que pasa es que fue muy natural en mí porque yo lo que ya hago en Instagram lo hacía yo desde mi casa siempre, o sea, yo era un artista encerrado en mi taller, pero que le gustaba llevar un diario, que le gustaba poner fotografías de cuenta en un corcho en frente de tu trabajo y entonces pones a los artistas que admiras para que te inspire. Ok. Pones ideas, te llevas, entonces esa como cosa de trabajar diario y estar documentando mi trabajo, ya lo hacía pero nadie lo veía. Exacto. Entonces cuando apareció Instagram y yo dije, ¿qué plataforma tan bonita que este? Se pueden subir fotos bien estéticas, puedo escribir lo que sea y compartirlo, puedo tomar fotos de mi taller. Entonces fue como que me dieron, o sea, yo estaba acostumbrado, yo sabía disparar, pero sabía disparar con resortera. Ok. Y entonces Instagram me dio una metralleta o me dio una bomba. Oye, ¿y estás de acuerdo que Instagram? A mí la magia de Instagram fue que era muy visual. Ah, sí. Yo por ejemplo. A principios era para fotógrafos y para artistas. Exacto. Y para modelos, ¿no? Sí, ahorita digo ya hablaremos, ¿no? De TikTok y todo esto nuevo, pero antes a mí me encantó Instagram porque era visual, era así porque videos. Tenía estética preciosa, o sea, comparación de Facebook, cuando vi por primera vez Instagram me enamoré un poco como sucede con Pinterest que está muy bonito también estéticamente, ¿no? Oye, pero ¿te costó otra? O sea, ¿fue tú solo empezarle a picar? Yo empecé a entender como que estuvo diseñado para mí, te digo, hacía ya lo mismo desde mi taller, pero esto me dio una ventana para hacerlo, entonces me sentí muy cómodo escribiendo, subiendo fotos y empecé a entenderle el modo. Y aparte hace unos ocho años que yo empecé en Instagram, era otro mundo. Ocho años. Más o menos. Y me di la edad que yo tengo. Y yo te vi tomando cerveza hace rato, ya de ocho años. No, este, era una plataforma súper amigable y yo entendía cómo meterme, pero hace ocho años era muy fácil crecer. O sea, tú posteabas, seguías gente, te seguían de vuelta, comentabas, pero últimamente, los últimos años en Instagram ya no creces tanto, ya como que vieron que es un negocio, vieron que las empresas se apalancan ahí y empiezan a cobrar post, empiezan a limitar como tu visibilidad. Hay un algoritmo que ya nadie entiende, entonces los últimos años ya no, ya no resulta, ya los primeros dos o tres años crecí, pero como, como en montaña rusa, hasta arriba, hasta arriba. Y luego ya como me estanqué, pero el, el Instagram es una herramienta tan poderosa que yo a la fecha, o sea, no el Instagram, sino las redes sociales y lo virtual. A la fecha yo creo que el, el 99.9% de la venta de mi trabajo es a través del Instagram, porque, porque ahora no, no, no solo vendo por ahí, pero la gente me conoce por ahí. Y los, los galeristas que hoy me ayudan a vender, la gente que, que se volvió mi equipo de trabajo, que, que ahora me ayuda como a tener mejores contenidos y a ser como más profesional, lo conocí también a través de ahí. O sea, no es que, que las redes sociales te vendan en sí, pero es el escaparate perfecto para llamar la atención y que ya te vayan a buscar a otros lados, te googlean ya tu nombre, ya, pero tú puedes tener una presencia, este, virtual, muy importante si quieres ser artista de esta época. Y aparte, es una posibilidad que no tenían antes los artistas y ahora la tenemos y siento que la mayoría de las personas, tú no, tú tienes un, un, unas buenas redes sociales, pero incluso artistas muy cercanos que yo tengo, amigos míos, muy buenos en su trabajo, no aprovechan esto. Y entonces, aunque es muy bueno su trabajo, no pueden monetizar, no pueden profesionalizarse, porque no, no ocupan esto que es gratis como una ventana para que los vea y de pronto, aunque sea grandísimo su trabajo, no los conoce la gente. Ajá, y es que fíjate que eso es bien, bien interesante porque va de la mano también de consejos que tú me diste cuando te visité en tu estudio. Y viene también de la mano de que yo estudié diseño gráfico, entonces yo estaba un poquito yo, yo empapado de, de diseñar, de que yo todo hasta, no sé, en mi estudio de pintura necesite estar hasta la plantita bien acomodada y todo previo a pintar. Entonces las redes sociales yo las empecé, yo las tenía, pero sí cuidaba como cierto, cierto filtro, o sea, porque antes ya ves que había como seis filtros nada más. Y yo todo lo tenía en un filtro, o sea, como que cuidaba esa parte y cuando te conozco me dices, también cuida la parte de la comunicación, porque es bien importante y yo siento que es la clave también de muchas cosas, de saber comunicar bien las cosas. Y yo, del consejo que tú me diste, yo por ejemplo, yo decidí, yo hablo personalmente, no subir por ejemplo memes a mis redes sociales, porque yo dije yo quiero que la gente que no me conoce y que entre a mis páginas, sepa que pinto y que pinto. Entonces yo dije, no, que todo esté relacionado a, a, a lo que me apasiona, porque yo tenía dos cuentas, tenía la mía personal y la de, la de arte. Y en mi cuenta personal subía yo la foto de mi perrito, subía como el día a día y de hecho tenía más interacciones esa cuenta. Y yo me acuerdo que, que yo estaba en mi casa y dije, a ver, yo, yo quiero que la gente me conozca por lo que yo hago y decidí borrar esta cuenta, cuando en su momento tenía once mil seguidores y en mi cuenta de artista tenía como setecientos seguidores. Pero yo dije, quiero esto a setecientos. A veintiún mil. A veintiún mil, creo, más de veinte mil, pero justo es eso y también no desesperarnos, porque todo es trabajo poco a poco, ¿no? Y es comunicación, lo que tú dices o lo que tú no dices habla de ti, de tu persona, de tu marca, entonces es muy importante para diferenciarte de quién eres, quién no eres. Y Instagram funciona de muchas formas, funciona como una galería virtual, o sea, tú subes y ya no necesitas estar en las paredes de una galería porque ya tienes tu propia galería que le enseñas al mundo. También funciona en este caso, como tú dices, o sea, yo cuando veía artistas que me gustaba, yo quería su book, ¿no? Sí, el libro y entonces estar chismeando un poco de su vida, chismeando un poco de su taller, o sea, el Instagram también te da chance de escribir. Y cuando tú escribes, proyectas tus pensamientos, proyectas quién eres. Y la experiencia del espectador cuando elige el artista de quien se enamora, no solo es el cuadro, no solo es la música, no solo es el libro, también es un poco la vibra que maneja la persona que es, lo que está comunicando, lo que está diciendo, la vibración que tiene hacia dónde jala. O sea, es un poco de un asunto de tribus, es un asunto de saco una bandera y esa bandera a lo lejos hace que todos los que pertenecen a mi tribu digan, ah, yo sigo a este güey porque se parece a mí, porque piensa en cosas que yo pienso, porque dice cosas que a lo mejor yo no sé decir, pero yo también las pienso. Y entonces se diferencia y no todo el público se jala hacia ti, se jala tu público. Entonces esa diferenciación, tú lo que escribes, lo que dices, lo que eliges hace que cierto sector jale para ti y otro cierto sector se vaya, lo cual está muy bien. O sea, hoy no, yo creo que no necesitas gustarle a todos, ni llegarle a todo el mundo, pero necesitas llegarle a tu público, hacerte un nicho muy personal y encontrar a esa tribu que no necesitas ser muy grande. O sea, no necesitas tener ocho millones de seguidores, o sea, necesitas tener una tribu muy fiel que te entienda, que te quiera, que te compre, que crea en ti, pero con 300 personas basta. Exacto. Y mira, ahorita que dices eso, se me está viniendo a la mente que también no todo dejárselo a las redes sociales, sino que también la gente que nos conozca, que nos vea o que ya nos siga, que entienda que las redes sociales sea el puente para conectar con nosotros. Sí, pero es una cosa que hay que mantener bien activa, o sea, por ejemplo, tú y yo también creo que nos conocimos a través del Instagram, o sea, porque el que nos conectó fue Michael, que Michael hizo una exposición y nos conoció. Que le mandamos un mensaje a Michael, que esté en un lugar mejor en Irlanda, en un lugar mejor en paz, descanse en Irlanda, en un lugar mejor en Europa. A lo que voy es que tenemos una bola de artistas de Instagram, o sea, hay artistas de galería, artistas de museo, artistas muertos, artistas muy reconocidos, hay como diferentes venas y diferentes vertientes del arte. Pero en este mundo virtual hay un montón de artistas muy buenos mexicanos, muy buenos del interior de la república, muy buenos extranjeros, muy buenos en Europa, en Asia. Y hoy estamos tú, yo y ellos interconectados desde nuestra casa, o sea, yo sigo a unos artistas gringos bien chingones, sigo a unos artistas europeos bien chingones y ellos me siguen a mí. Y de alguna manera yo todos los días en mi casa al hacer el rol y ver todo mi feed y ver lo que va pasando, veo el trabajo de ellos, o sea, estamos interconectados y hay un mundo virtual con un tráfico brutal, o sea, que no se iguala. Tú pones una exposición real, en la vida real haces la inauguración y van doscientas personas y van a tomar el vinito y van a convivir. Casi nadie te compra y pasan diez minutos, ya vieron la exposición y se van y no pasó nada. Tú subes en ese tráfico mundial que es las redes sociales y hay un montón de público, o sea, de tu ciudad, de ciudades alternas, de tu país, de otros países. Estás dormido y en Japón están viendo lo que estás publicando. O sea, es esta cosa que nuestros amigos del jardín del arte no entienden o no es este, no es su hit, que ellos van a una plaza y ponen ahí su obra y dependen de la gente que camina por esa plaza, pero no solo es la gente que camina en esta plaza, necesitan ser amantes del arte. Porque tú puedes poner tus cuadros en el Estadio Azteca y hay ciento diez mil personas, pero no son amantes del arte, no les va a gustar. Y justo por eso yo decía que es importante esto de que la gente entienda las redes como un puente. O sea, me pongo de ejemplo cuando vi esta exposición de Remedios Varo en el Museo de Arte Moderno. Pues tú ves las piezas y las puedo yo ver en Instagram, ¿no? Y ver las piezas y leer, pero ya cuando estás en vivo viéndola y percibiendo la energía del cuadro original. Yo en esa exposición entendí, dije wow, estoy enfrente del cuadro, pero aquí estuvo ella pintándolo y ver los pincelazos, o sea, ver las pinceladas, ver como pequeños detalles que tiene. El en vivo es mágico y el en vivo es solo, eso no se tiene que perder, eso es un plus increíble y maravilloso y eso lo entendemos, lo entiendo yo de esta generación que tengo un pie en la modernidad con todas estas redes sociales, con toda esta tecnología que avanzó. Pero yo vengo de una época en la que no teníamos teléfonos celulares y los niños tomábamos agua del grifo. Entonces yo entiendo las dos cosas y el en vivo y la amistad y el tocarnos y el sabernos y el vernos a los ojos tiene un sentido y tiene una profundidad y tiene un valor increíble. Increíble, pero yo digo que a lo mejor no nos estaríamos mirando a los ojos ahorita ni teniendo estos proyectos maravillosos que tenemos hoy juntos si la modernidad no nos hubiera juntado a través de esta herramienta tan poderosa que es la virtual. Oye y así como fuiste visionario en la función de Instagram, TikTok, ¿cómo lo ves? A mí me da mucho miedo al pensar que está haciendo déficit de atención para las personas de ver demasiada información. Sí, es demasiado, es demasiado, no puedo ir en contra, creo que todo suma, nada más que nos está obligando como a hacer un producto para comunicarnos muy instantáneo, muy rápido, es muy difícil competir ahí, es muy difícil mantener la atención del público. Ahorita todos buscamos de alguna manera atención, vivimos de la atención de un público y es muy difícil porque hay ya muchísima competencia, hay muchísimos videos, muchísimos, tú vas pasando y todo es divertido y todo va y se te van 17 horas del día y moviendo. Ajá, viendo la pantalla. Y como tú dices el déficit de atención y todo, creo que bien llevado, todo es bueno, mal llevado, todo es malo, o sea TikTok yo no le he entendido hacerlo porque necesitaría tener como conocimientos como de la cámara y hacer videitos cortos, pero hay gente que lo maneja súper bien, o sea, todo lo que te sirva para comunicar en unas buenas manos, te ayuda mucho. O sea, si tú eres una persona que no es el medio, o sea, no es, tú puedes mandar una carta escrita o puedes mandar un email o subirlo en Instagram o en TikTok, no importa el medio, lo que importa es el mensaje. Exacto. Si lo que tienes que decir es bueno, es bueno y llegará el mensaje y le ayudará a la gente y será nutritivo, si lo que tú tienes que decir malo es como si eres un pendejo y tienes 10 mil, nadie lo sabía en tu casa, pero si tienes 50 mil seguidores, 50 mil personas, sabes que eres un pendejo, pero si tienes algo chingón que decir, 50 mil personas van a estar afectadas, 50 mil personas les vas a ayudar en algo, les vas a nutrir en algo, o sea, depende del mensaje que tengas que decir. Hoy hay influencers que tienen 8 millones de seguidores y no dicen nada. No, y eso está padre para los chavos nuevos que están pintando, que no se crean tan bien, o sea, que utilicen las redes como un puente, pero yo a veces ahí en el estudio lo platicamos, de repente parece que quieren la fama sin trabajar, cuando la esencia de todo va a ser el amor y con lo que te expreses que es el arte, sabes, y tienes tú, o sea, es lo que tú dices, el mensaje, es ese viaje interno conectado con tus sentimientos, conectado con el hablar mediante los materiales y expresarlo artísticamente y de ahí ya el trabajo de difusión y de comunicación ya viene, ¿no? Todo es más fácil cuando lo interno está bien. Exacto. O sea, si tú tienes un mensaje interno, si tienes trabajado lo interno, todo lo que salga a externo va a estar bien, tu trabajo artístico, tu mensaje. Exacto, estás haciendo cimientos fuertes, ¿no? Fuertes, porque... Lo que tú dices de los chavitos es al revés, ellos quieren partir del externo. Ajá, exacto. O sea, desde afuera quieren ya primero la fama, primero que los vean, pero ¿qué tienes que decir? No, y quieren hacer una base de papel y cuando al rato se caigan las redes sociales, ¿qué va a pasar? Sí, y si no tienes sustento, si no quieres este... si no tienes algo que... y se ha perdido la paciencia también, o sea, el bien hacer, el... Como ahorita hay gente que se vuelve famosa de pronto en cinco minutos. Se cae. Se cae inmediatamente, o hay gente que dura, pero... pero no es para todos. Exacto. O sea, no todos tienen eso, la mayor... o sea, yo soy de la vieja guardia, a mí si me das a escoger entre... entre liebre y tortuga, yo siempre voy a escoger tortuga. O sea, yo soy de paciencia, de trabajo diario, de ir, de construir, de que el éxito no llega de la noche a la mañana y qué bueno que no llegue. Qué bueno que no tengas inmediatamente las cosas, porque ¿tú qué haces con dos millones de dólares ahorita si no lo sabes gestionar? O sea, tienes que construirlo, saber para qué quieres. Exacto, y de saber... digo, y parte de esos conocimientos que te da la experiencia es también la importancia del trabajo en equipo, ¿no? Y esto que íbamos como del puente que se crea de lo virtual a lo presencial, pues yo creo que ahí la importancia del festival común, ¿no? La parte de difundir en redes sociales, pero invitar a la gente a que en vivo vea esas pinceladas y vea la personalidad del artista, cómo se expresa. Que yo siento que esa es la variedad de estilos y de expresión y del equipo tan bonito que se está haciendo de los artistas, siento que esto que decimos, ¿no? Que sea una celebración, pero que la gente vea en vivo esta atmósfera que crean los artistas de la forma en cómo se expresa. Sí, yo creo que esos dos mundos tienen que estar... el común es de eso... participen esos dos mundos, o sea, ocho meses es de manera virtual. Es un trabajo que hay que hacer todos los días, que estamos invitando a los artistas a entrar y está teniendo muy buena aceptación, están entrando y todo, pero el artista tiene que entender que el festival es un premio y que en el festival nos la vamos a pasar muy bien. Van a ver la obra en vivo, nos vamos a conocer todos, va a ver el público que logremos conectar con él con estos ocho meses de trabajo. Entonces, el día del festival, los dos días que dure va a ser increíble y para el público que acepte el reto, la experiencia, la invitación a ir, la va a pasar súper bien. Pero lo que está pasando estos ocho meses es lo verdaderamente importante, lo que podemos hacer 20, 30 artistas, 40 artistas interconectados, ayudándonos, posteando cosas del festival y no del festival, de nuestro trabajo. Nuestro trabajo, que seamos nuestro propio público nosotros, que invitemos a gente que conozcamos, posicionarnos como un movimiento. Oye, y así como lo pones, también pareciera que es un detrás de cámaras previo al festival, ¿no? O sea, todo este trabajo que se está haciendo junto con el comité, las personas que se están uniendo, los artistas, todo este seguimiento que hay en redes es el detrás de cámaras previo al festival, ¿no? Por eso yo digo, a mí me emociona mucho que sea el principio de, pero ya todo el trabajo que se está haciendo, no sé, estoy muy emocionado y contento de, también de, de hacerlo, de hacerle a la gente, bueno, más bien ser claros nosotros con la gente, de que no es, no estamos limitando algo, sino esta parte de accesibilidad al arte, que el arte es para todos. Entonces, eso es lo que a mí me emociona, como parte de… Sí, la palabra común que le pusimos al festival común, hay que ahondar en eso, no es que seamos personas comunes, porque no existen personas comunes y corrientes, todos somos valiosos, tenemos algo en común todos. Exacto. Y ese algo en común es nuestro amor por el arte, somos todas las gente, todas las personas que estamos alrededor de este proyecto, amamos el arte, nos dedicamos 100% al arte, estamos comprometidos a fondo y eso tenemos en común y hacemos una comunidad y hacemos este festival común para esta gente, común, pero no en el sentido de común de ser una persona común y corriente, común en común en el sentido de no tenemos, no hay un ego que nos hace inferiores o superiores, el arte es para todos, para todos, para todas las clases sociales y hay que, que promover ese amor del arte que tenemos y generar un nuevo espacio, ofrecer en el menú de la gran carta que tenemos actualmente, una nueva zona para estos amigos, o sea, yo estoy rodeado de 300 amigos artistas que conozco, entonces sería una lástima no posicionar, no hacer un espacio para esos 300 amigos, o sea, necesitamos todos, todos los festivales, los festivales, las ferias, todo lo que sea arte suma, pero nosotros también necesitamos hacer uno para toda la banda que conocemos, ¿no? Exacto, y también es bien bonito porque el arte tiene que ver con los sentimientos y los sentimientos es lo que nos une a todos como humanos, o sea, todos como humanos hemos sentido miedo, enamoramiento, anhelo, dolor y eso independientemente de las situaciones que te detonen esos sentimientos, pero todos los hemos sentido, ¿no? Y el arte al estar conectado con los sentimientos, obviamente es invitar a la gente, ¿no? A que vea las cosas, que tus ojos sean el vínculo, pero que las percibas con el corazón. Con el corazón, o sea, no tienes que ser un erudito, no tienes que conocer, tener cuatro maestrías de historia del arte, o sea, necesitas tres, necesitas relacionarte, como dices, de corazón, como platicábamos en el otro podcast, o sea, yo amo la música cabroncísimo, me encanta la música, me pone, me prende, pero no sé nada de música, o sea, yo no te puedo decir las notas, no te puedo decir... Es que lo estás sintiendo, ¿no? Pero la siento brutalmente. Exacto. Y que cerraran el espacio a los amantes de la música porque no sabemos de música, o porque no, no, o sea, no conectas con eso, con palabras o con títulos, pero conectas. Y entonces, no solo es un espacio en común para los artistas que tenemos en común este amor por el arte, también es un espacio para los amantes del arte, para los que... ¿Cuántos son coleccionistas y no saben que son coleccionistas de arte porque tienen miedo de acercarse y decir ¿Cuánto cuesta eso? Yo yo lo quiero para mi casa, porque tienen este complejo de inferioridad y decir yo no sé, yo no pertenezco a esto, yo no puedo entrar en este mundo y no, o sea, si te gusta, puedes tenerlo en tu casa, o sea, debes tenerlo en tu casa, pero hay una barrera como que hay que romperla para darle más entrada, una entrada más amplia a toda la gente que ama el arte y que a lo mejor no sabe que lo ama. Exacto, y yo siento que parte importante es tanto romper el ego como romper el miedo, ¿no? De las dos partes, o sea, de decir todos somos humanos, todos sentimos y estar también abiertos y van a ver que cuando dan este paso es enriquecedor el conocer también cómo se expresan otros artistas, yo antes, no sé si te pasó, pero yo cuando, yo no estudié arte, pero cuando yo me encierro a pintar y todo este show, ahorita estoy yo descubriendo este mundo de propuestas artísticas y vamos ya a la parte de México nada más, yo digo, es una locura el talento que hay, la pasión que hay. No, tú levantas una piedra en México y salen como hormiguitas, hay muchísimos artistas. Exacto, o sea, me impresiona que no haya ya un partido político del arte. Yo sé, en muchos sentidos somos tercer mundo, estamos retrasados en economía, en ciertas oportunidades, no me gusta hablar de política, pero entiendo que a México se le da como tercer mundo en muchos sentidos, pero en la cuestión de artes plásticas somos una potencia mundial. No, es una locura. Tenemos una historia brutal de artes plásticas, de artistas muertos, pero también de artistas vivos. Brutal, o sea. Exacto. Y la prueba, no sé cómo tú lo ves, pero ahorita que sacamos al mundo la idea común, o sea, la idea del festival común, yo en esto no tenía muchas dudas y nada más lo comprobé, pero como en menos de un mes ya casi volaron todos los lugares y todavía hay lista de espera y todo el mundo, ¿sabes por qué? Porque hay una necesidad de los artistas muy fuerte de generar estos espacios que sean más accesibles, que sean, van a salir muchos artistas, esa necesidad existe. Ahora, ¿el público tiene la misma necesidad? O sea, cuando ya salgamos a la luz y ya hagamos la inauguración, ¿también el público va a ir? O sea, los artistas sí lo necesitamos. El público también lo necesita, pero no lo sabe. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer comunicando nosotros estos ocho meses. Tenemos que ir a conectar con ese público y decirles por qué vale la pena ir a un festival como el nuestro. ¿Por qué? ¿Quiénes somos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué somos una opción diferente en el menú de los que ya están? Exacto. No, y aprovechando lo que estás diciendo, Pichardo, también te quiero agradecer a nombre de todos los espectadores. No, es un agradecimiento en serio de corazón porque tú eres una de las personas que hace que pasen las cosas. Porque es bien fácil también como opinar, ¿no? Como decir, no, es que tal, tal, tal. Pero tú, ¿qué estás haciendo? Y es algo así que yo partí ahorita del proyecto que tengo, ¿no? De la casa estudio, casa NEA. Mucho me aventé porque me dicen, ¿tienes suerte? Le digo, sí, sí tengo suerte, pero por conectar con personas como tú que me aconsejaron desde un principio, pero consejos funcionales de que no te guardas nada, de que no eres, de que compartes, ¿sabes? Esta parte de envidia y guardarte, y ahí conectamos tú y yo mucho, porque a mí, yo les digo, yo nunca voy a aconsejarte algo para que les vaya mal, sería absurdo, ¿sabes? O sea, siempre viene un consejo a partir de que les vaya bien, porque entre nos vaya bien a más, es mucho mejor, ¿sabes? Pero esta parte también del festival, cuando fue trabajarlo con el comité y contigo, fue de un sí, porque es compartir todo esto, y también el abrazar a los nuevos artistas que se están subiendo al barco, pero es un barco que ya, ya, ya está muy fuerte, ¿sabes? No le va a pasar lo que lo del Titanic, sino es un barco así que va a emprender, y queremos, te quería yo agradecer eso, porque se necesitan muchos, ¿sabes? Bien puestos y valor, y es algo que cuesta trabajo, pero lo que compartes es, eres una persona que está haciendo que las cosas pasen y eso une en un millón. Muchísimas gracias, pero yo también te súper quiero agradecer, eres mi, o sea, no eres mi amigo, eres mi brother, eres mi hermano, y este, eres el socio perfecto que necesito para este proyecto, porque genuinamente tú realmente lo tienes en tu ADN, es esta cosa de amor y paz, esta cosa de, realmente eres un tipo de muy buen corazón que cree mucho, que va, que se entrega, y eso aporta muchísimo a un proyecto, y eres uno de mis mejores amigos, y yo ya entiendo la amistad desde hace tiempo de una manera diferente, o sea, mis amigos te podrían decir, algunos que soy muy buen amigo, u otros que son muy mal amigos, y te voy a dar como la explicación por qué unos piensan que soy muy buen amigo, el tiempo que duro de amigos de las personas, soy muy amigo, pero cuando dejo de conectarme con ellos, ya casi no vuelvo a verlos, o sea, yo soy el típico que cuando hacen las fiestas de la secundaria, yo nunca voy, el de la primaria yo nunca voy, ¿por qué? Porque son amigos que, yo les di 8 años, 10 años de mi vida, y estuvimos muy conectados, pero en el presente no nos conecta nada, porque ya no tenemos nada en común, porque no hacemos nada en común, yo como entiendo la amistad hoy, es la gente que está dispuesta a arriesgarse contigo en tus proyectos, y la gente que, es la forma de hacer amistad, o sea, hoy, yo no entiendo una amistad como poner una botella a la mitad de la mesa, y vamos a chupar, y vamos a, eso es, para mí es pérdida de energía, eso es pérdida de tiempo, y yo tengo muchas cosas que trabajar, muchos sueños que cumplir, muchas cosas que realizar, entonces, para mí los amigos son gente que le digo, mira, tengo esta idea, ¿cómo la ves? Vamos a hacer esto, y dice, cámara, está padrísimo, vamos a hacerla juntos, porque hay otros que te dicen, no, eso no puede ser, eso nunca va a pasar, que te impregnan de energía negativa, y tú dices, no, no, yo no quiero saber nada de esto, los amigos que hoy valoro mucho, son los que dicen, sí, vamos a hacerlo, y que con su buena energía, y tú eres el amigo perfecto, o sea, no solo estás aportando esta fe, este amor y paz que tienes, esta espiritualidad que vibras por todos los poros, o sea, es un tipo súper espiritual, y eso aporta un chingo al proyecto, aporta un chingo a la amistad, aporta, pero no solo estás aportando esto, eres de los que van a aportar, arriesgarse económicamente para hacer este proyecto, pero es porque crece en él con los ojos cerrados, como yo creo, y ya pase lo que pase, va a haber ganancia, porque aquí ya hay un enriquecimiento humano mutuo, que empezamos siendo dos, y esta buena energía trajo al tercero, y trajo al cuarto, se hizo un equipo, y luego ese equipo generó cosas, porque tienen también otras cualidades, y se emanó más, y ahorita somos como 50 locos, entre gente que está en lo operativo, gente que son artistas, ya somos 50 chuflados, siguiendo una idea abstracta, siguiendo un sueño, siguiendo algo con corazón, pero tú eres uno de los voceros, y una de las figuras importantísimas, y yo te lo agradezco, agradezco la persona que eres, y agradezco tu amistad, y neta, estás considerado para mí entre mis mejores amigos, y en el arte es muy difícil encontrar eso. De repente, no sé, está esa parte de los artistas en esta libertad, de repente la pequeña línea, que yo me he cachado a mí mismo del capricho, pero porque tú mismo vas diseñando el cómo trabajas, a qué hora, pero bueno, retomando lo que me decías, era como decía esta Sharon, vámonos en equipo, ¿no? O sea, tú y yo sabemos, y no es como el hacer el festival, y que ya, y al otro día, ah, órale, qué padre, y mandamos un meme, y al grupo, no, es como irnos en, 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 en comuna, en comunidad, irnos aconsejando, cuidando, haciéndonos crecer, haciéndonos crecer, equivocándonos, difundiendo nuestro arte, consejos, oigan, acabo de, esta parte tuya de, de creo y amor y paz, y todo va a salir bien, está padrísima, porta padrísima, y yo soy otra parte, menos romántica, menos, yo creo en el trabajo duro, que trabajo día a día, de, o sea, yo, yo veo, el escenario, padrísimo, que se puede, puede cumplirse, y hacer una, un festival padrísimo, siempre y cuando haya mucho trabajo, y mucha colaboración, de parte de nosotros, y, sobre todo, lo veo a corto plazo, a mediano, y a largo plazo, o sea, no, no veo que sea una cosa, para mañana, veo que es una cosa, para este año, para el siguiente año, y que en 10 años, podemos posicionarnos, ayudarnos mucho, a nuestros amigos artistas, ayudar mucho al coleccionismo, posicionarnos, como una marca, muy fuerte, muy característica, muy diferenciada, y entonces, si no beneficiar, a 50 artistas, beneficiar a un montón, y que se conecten, de Estados Unidos, que se conecten, de Europa, de Sudamérica, de Latinoamérica, de Asia, de todo el mundo, que se conecten, que sea, que este festival, tiene esta parte, padrísima en vivo, y tiene esta parte, padrísima virtual, o sea, que pueda ser, en vivo, padrísimo, lo que la gente, que nos contemos, pero virtualmente, todo el año, y de todos los lugares, que se empiecen a conectar, a conectar, toda la gente, que tenemos en común, pero dijiste una palabra clave, que es el trabajo, y yo por eso, no dudo, o sea, porque yo también, si voy como con una buena vibra, pero también, no me, no me, no tengo una venda, en los ojos, sabes, como con un filtro de barbie, todo rosa, haz de cuenta, yo confío tanto, porque todos los artistas, que se están sumando, también, hay mucho trabajo, ya en su arte, o sea, es gente que, que se apasiona, por lo que está haciendo, ¿no? o sea, tenemos, mencionamos ahorita, por ejemplo, a Regi, que la tenemos en casa, en ella, y la veo yo trabajando, la veo pintando, y es una artista joven, muy joven, ¿no? como bien, y, pero la veo pintando, y clavada, y digo, sí, o sea, ella va a pintar muy temprano, yo temprano, no, o sea, no funciono para pintar, pero, por eso no dudo, porque todos los artistas, ya el trabajo que están haciendo, ya lo hacen, dentro del comité, y los socios, es gente que está trabajando, entonces, afortunadamente, te digo, es un proyecto que va, a ser muy bueno, porque, ya traemos nato el trabajar, en lo que hacemos, y depende de ese trabajo, creo que, que todos son unos clavados, y, y somos artistas, exacto, o sea, la gente que generó esta idea, somos artistas, la hacemos pensando en los artistas, porque vivimos como artistas, y es un, una continuación de un ensayo, que, que hemos tenido muchos, no dudaba que, que los artistas lo necesitaban, porque yo como artista, lo necesitaba, o sea, yo hace como ocho años, antes de vender cuadros, y antes del Instagram, entonces, yo, hacía, en la casa de, de mis suegros, o en mi casa, un bazarcito, invitaba a mis, tres amigos artistas, que conocía en esa época, ok, y poníamos nuestro puestito, y ponía a mi mamá a cocinar, y llevaba un grupito, que tocara, un grupito callejero, que había en un mercado, y lo traía, estaba tocando un grupo ahí, mientras estábamos enseñando, y comiendo, vendíamos comida, y bebida, y la pasábamos bomba, y vendíamos, más o menos, y llevamos parientes, y, y, pero, ahí, pasábamos dos días increíbles, y los repetía al año siguiente, y lo mejoraba, y los repetía al año siguiente, como cinco años, y buscaba un mejor patecito, y ya conocía un poquito de más artistas, y iba, luego, mi hermano, alquiló un, una como, un, todo un piso de un edificio, un piso muy grande, y, tenía una idea de un co-working, y se le vino abajo con la pandemia, pero, estaba ese piso vacío, y yo llamé a los artistas, y empezamos a tener esa idea, y llegamos a hacer un festival de arte, un, un, un bazarcito de arte, y, y llegaron, y, y ahí, encaminado, llegó la pandemia, y lo tiró, pero, ya hicimos otro ensayo, que había mejorado, otros 20 pasos más, exacto, luego, hace poquito, hicimos en, Coyoacán, en un lugar, que tiene camiones de comida, un food truck, los food truck, ajá, hicimos otro ensayito, con 10 artistas, con comida, funcionó muy bien, ahí ya, lo hicimos más serio, hubo más ventas, y vas viendo por acá, ya me metí a Bada, ya, tú te metiste a Capital, parte de Capital, ya estuvimos como, como espectadores, como organizadores, como, y hemos ido creciendo, nuestras marcas, hemos ido ampliando nuestras formas de ver, las cosas, hemos ido creciendo, nuestra red de contactos, la gente que, que, que nos apoya atrás, que sabe de cuestiones operativas, que sabe de cuestiones organizativas, de, de, de videos, o sea, la pandilla crece muchísimo, ajá, exacto, y creo que es el momento, de hacer algo, algo más grande, algo más serio, algo con más futuro, y algo que beneficia a todos, exacto, oye, pues con estas palabras, yo creo que, finalizamos el, el primer, ah no, sería, el segundo, el primer podcast, sería el primero, de este día, pero, ya hicimos uno antes, ajá, este tendría que ser el primero, pero, va a ser el segundo, ok, y, y pues bueno, les mandamos un saludo a todos, cualquier cosa, dejamos links de, sobre el festival, sobre, cualquier comentario, también, no duden en, hacérnoslo llegar ahí, en la caja de comentarios de YouTube, y también otra cosa, siento que estuvo padre, se tocó, tema de la amistad, de común, de, de redes sociales, no sabía esta parte visionaria, que tenía pichado, cuando vio Instagram, y dijo, va por acá, entonces, ya al rato, hablaremos del Bitcoin, pues nos despedimos, les mandamos un saludo fuerte, chao, y, nos estamos viendo, tomen agua, ja, 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 ya, ja, 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 ja Gracias por ver el video.